hola amigos bienvenidos a mi canal historias de perfumes mi nombre es inma os doy la bienvenida a todos a los viejos amigos a los nuevos a los que veáis por primera vez este vídeo y os invito a que os suscribáis o si os gusta el contenido de este vídeo me podéis regalar un like y también me podéis dejar comentarios en la zona habilitada de comentarios guardando siempre pues la prudencia en los comentarios y no faltando al respeto ni a mi persona ni al canal ni al resto de creadores de contenido he dicho esto hoy os traigo un vídeo en colaboración con la empresa by belcheva que es una empresa especialista en ambientadores velas y perfumería en general para el hogar os he de comentar una cosita y yo mi canal es básicamente de perfumes siempre hablo de perfumes hablo de perfumes de equivalencia de inspiración de perfumes pues de diseñador de nicho a veces hacemos algún charloteo perfumil y no hago otro tipo de contenido pero hoy va a ser un día excepcional porque la empresa by belcheva se lo merece vamos a comentar el inicio de cómo me enteré de esta empresa mi amigo israel me dijo ima te va a gustar esta empresa habla con ellos a ver si podéis hacer una colaboración porque realmente es una empresa que a ti te va a gustar y desde aquí le mando un beso le doy las gracias porque efectivamente me ha gustado no lo siguiente o sea me ha dejado alucinada by belcheva es una empresa de ambientadores es una empresa que tiene un target y una presentación con una finura excelente os voy a dejar linkeada su página online para que cuando acabéis de ver este vídeo podáis dirigiros a ver su página y ahí consultar precios y todo pues todos los productos que tienen que son muchísimos y pues también tiene una este tiene un canal de youtube que se publican con frecuencia y habla pues del contenido de sus productos con lo cual también os invito a que vayáis a consultar este este canal os lo dejo las dos cosas en la cajita de descripción el cuando me puse en contacto con ellos son muy serios muy responsables me enviaron un paquete tan grande que yo la verdad es que cuando llegó el repartidor pues dije que ha pasado aquí era enorme ya en instagram os adelanté rails el unboxing que hice de esta de esta empresa y he hecho muchísimos stories y también he hecho shows en youtube porque realmente llevo bastantes días probándola antes de hacer este vídeo pues he querido probar los productos de una empresa que yo no estoy acostumbrada porque mi canal es básicamente de perfumería pero hoy es una excepción bueno pues va y belcheva os voy a comentar que se dedica pues a ambientación del hogar perfumería del hogar nosotros vamos perfumados nuestro hogar ha de ir acorde a lo que nosotros nos gusta que es la perfumería bien tiene un target de una presentación muy elegante muy sofisticada tiene un packaging muy muy en mi estilo que es un packaging pues así en de relax de ambientación fino que no les gusta las grandes estridencias pues aquí está va y belcheva vamos a empezar voy a sacar primero lo que sería el spray de textil este spray sería el spray que normalmente se para ambientar lo que serían las cortinas los sofás los textiles de hogar como podrían ser las sábanas yo lo he usado en toallas en toallas es espectacular el aroma dura muchísimo bueno prácticamente hasta que volviese a sacar la toalla para para cambiarla o sea es espectacular toda la empresa que me ha enviado esto es un spray de textil después toda la empresa vino todos los paquetes que llegaron 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 súper bien presentados con cajas individuales cada una de las cosas que traían muy bien cuidado muy bien envuelto para evitar roturas o sea o sea están trabajando de una cierta calidad en la presentación y todo venía con este papel de seda que también lleva su logotipo by belcheva y todo venía muy bien envuelto o sea muy bien una empresa que es súper bien después están trabajando también la lo que serían las velas a mí es que esto ya de por entrada ya me da ya no es que no lo veo una vela lo veo casi como un elemento decorativo de una casa no muy minimalista muy al estilo de ya está empezada porque yo la ha empezado porque he hecho reels con ella muy del estilo de un spa para que nos vamos a engañar esto tú ves esto encendido y las luces apagadas y dices oh qué ambientación de hogar qué ambientación que en tranquilidad y que relax pues es así va y del cheva es así esto lo colocas en pues en un stand en el comedor mientras estás viendo la tele por la noche y el aroma que desprenden es espectacular estas velas no tienen parafina con lo cual están trabajando con otros materiales muchísimo más naturales y muchísimo más sostenibles y mucho consultar precios a través de su página online en los precios están acordes con la calidad que están dando y eso hay que tenerlo en cuenta o sea vosotros mismos vais a directamente y allí lo podéis ver después ellos para elegir el aroma de tu hogar ofrecen la posibilidad de probarlo y para eso ya yo los he guardado aquí que venían aparte pero yo los he guardado aquí te ofrecen estos ticans y tú puedes probar los aromas de tu hogar o sea esto es una pasada tú compras un paquete y bueno pues pruebas diferentes aromas y el que más te guste pues puedes después elegir pues en las velas o en los micados en los aromas por difusión esto es muy buena idea porque no te puedes no podemos cargarnos con algún aroma en casa que no nos guste de acuerdo tienen los famosos ambientadores por difusión en diferentes tamaños este es bastante grande hay de más pequeños con las varillas correspondientes estas también son muy largas y muy grandes pero también hay de más pequeñas y bueno fantástico porque estos a estos aromas colocados en diferentes estancias de tu domicilio pues le dan una target diferente a tu casa digamos lo así una una presentación una presentación muy cuidada muy muy refinada muy minimalista muy minimalista sin grandes excedencias que es lo que a mí me gusta y bueno los aromas riquísimos este es bastante grande este es un ambientador bastante grande pero bueno que los hay más pequeñitos excelente o sea excelente presentación y pronto estos productos los dejaré aquí detrás para que cuando grabe otras cosas pues nos acordemos de la empresa va y belcheva porque vale la pena es una empresa que también tened en cuenta que está trabajando pues haciendo diferentes servicios para empresas para convenciones pues para detalles a clientes esto habrá que consultar precios los que hagáis alguna pues detalles a clientes empresas que colaboren va muy bien porque a lo mejor pues puedes regalar velas o de velas más pequeñas o cerámica perfumada y esos son detallitos que uno puede encargar para su empresa para los clientes que está muy bien hay que consultar precios o si haces una celebración en tu casa y quieres hacer un detalle a tus comensales pues también está bien una cerámica perfumada un micado bueno son son detalles que están están muy bien aquí sirven lo que sería el producto para dentro de los micados el líquido y por eso es muy importante poder escoger el aroma que más nos convenga vale o sea esto es muy importante poder escoger cada uno de los aromas una de las cosas que más me ha gustado de esta empresa también ha sido los ambientadores de coche tiene un diseño muy bonito muy bonito este ambientador con este diseño genial vale o sea muy bonito estos ambientadores y después una de las cosas que me ha dejado absolutamente alucinada ha sido la cerámica perfuma la cerámica perfumada ya es que sacado una para poderla enseñar que va dos cerámicas dentro de una mismo paquete yo ya he hecho algún rey de esto bueno esto es una pasada porque vuelen genial pero genial y tienen su correspondiente dos a esta cinta para que la puedas colgar dentro del armario con el target de bai belche va vale también lo puedes dejar sin la cinta y colocada en una cajonera donde haya ropa para ambientar la ropa con lo cual es exquisito van acompañadas muchas de las cosas que traen con diferentes tarjetas también es muy bonito esto para hacer los detalles si alguien piensa hacer detalles hacer un paquete con algún producto de bai belche va y llevar estas tarjetas de presentación para dar a conocer su empresa y sus aromas del hogar y del textil vale son esta esta por ejemplo esta tarjeta me lleva a un relax solo de ver esto ya me lleva un spa o sea fantástico y a una zona vintage perfecto y después también tenemos lo que serían las los inciensos de una calidad excelente yo ya he encendido alguno en mi casa y bueno pues se ve que son de importación y son una maravilla bueno os he presentado bai belcheva es una empresa de aroma para el hogar y yo normalmente mi canal es solo de perfumes pero hoy era una excepción y nada quien quiera pues que vaya pase a mirar su página online quien quiere hacer detallitos pues que los tengan cuenta porque creo que vale la pena de un tarjet de una presentación muy elegantona y creo que puede gustar a muchísima muchísima gente amigos y amigas muchísimas gracias por haber visto este vídeo por haber llegado hasta aquí y os recuerdo que si os ha gustado el contenido me podéis regalar un like muchísimas gracias